¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Glass of Cars Bueno chicos, si visteis el último vídeo, tenemos dos nuevos coches para fusionar Hoy nos toca el que veis delante, que todavía no sé cómo se llama Pero mirad, necesitábamos 7 coches clásicos, 7 fantasmales, 3 ambulancias La ambulancia que fue la que nos salió y así podíamos tener este nuevo coche fusionado Y bueno, 4 donuts, le voy a dar, vamos a fusionar y nos vamos a echar unas partidas para que veáis como es este coche fusionado Vale, vamos a fusionar, ahí está, si quiero Vale, se llama vampiro, no tenía ni idea de cómo se llamaba Bueno, pierde salud con el tiempo Pero, muy importante, roba salud al colisional Vamos, que si te chocas con los demás coches, le quitas salud a ellos y aparte te añades a ti Bueno chicos, vamos a echarnos unas partidicas, vamos a intentar hacer el número máximo de coronas que podamos A ver si nos sale alguna buena partida Venga va Coche vampiro, ahí veis que al colisionar Pero entonces, ¿cómo te matan? Me pregunto Tendrán que utilizar algún power up, porque de otra manera no me lo explico Vale, si al colisionar no perdemos vida, sino que nos la dan Tendrán que darnos por ejemplo con el láser o cualquier otra cosita Vale, ese tiene poca vida, eh Ah, guas Me ha reventado, me ha reventado Pero vamos Vamos para No, y al final me mata Pues ya, escuché Vale, lo hemos matado Estoy que llego Vale, vamos a colisionar con algún coche A ver si nos diese un poco de vida A ver el tema, ¿cómo va? Ven para acá, ven No hombre, pero no me debes con el power up Aquí mismo en el parque acuático no pasa nada Que luego me decí que siempre estoy en los mismos mapas Bueno, vamos a jugar en el parque acuático Que no es un mapa en el que juegue mucho Hemos quedado ahí un poco atrapados A ver, vamos a ir cogiendo ya Coronas que vaya cogiendo esto un poco de ritmo Estaros muy atentos al canal chicos Porque seguramente pronto Traiga otro nuevo coche fusionado No os lo he enseñado Pero era uno de los primeros Uf, 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 uf Madre mía Me han quitado todas las coronas Vale, vale A veces por inercia Evito chocarme con los otros coches Pero bueno Si me han reventado Si me han reventado Que colisión me da el Masalu Yo ahí no he visto que me hayan dado Ni una pizca de salud Y me han dado por todos lados Por todos lados Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya ayudado a ver Como es este coche Fusionado llamado Vampiro Y bueno Me gustaría dejarseis un buen like Que os suscribierais Si no lo estáis Si no lo estáis No sé que No sé a qué esperáis Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¿Eh chavales?